Mira, nos encontramos en circulación normal por la cooperativa Proletarios y en Tierra, se observa la presencia de un ciudadano junto a una motocicleta en actitud inusual, por el cual al notar la presencia policial, sale precipitada la carrera reduciendo un arma de fuego e ingresando a un domicilio. Al nosotros querer ingresar al domicilio, se escuchan varias detonaciones, por el cual, por salvaguardar nuestra integridad física, por varios minutos procedimos a cubrirnos, hasta que cuando no se escuchó más detonaciones, procedimos a ingresar al domicilio, en donde se realiza la neutralización de tres ciudadanos, dos adolescentes. Para posterior, en el área destinada como patio, se observa la presencia de un ciudadano, que al no responder a la voz de alto policía, se procede a solicitar una ambulancia, en la cual el paramédico nos manifiesta que ya no posee signos vitales. Dentro de los indicios encontrados en el lugar, tenemos tres armas de fuego, una tipo pistola, una tipo escopeta y una tipo módulo. De igual forma se encuentran sustancias sujetas a fiscalización, cocaína y heroína, y una balanza. Entonces, todos estos indicios han sido ingresados en los bodegos de la PJ, para continuar con el respectivo procedimiento y a la espera de la audiencia de flagrancia. De las armas, son en total tres armas, detáñenos las características de cada arma. Sí, tres armas de fuego, la una tipo pistola, la otra tipo escopeta y la otra tipo módulo, que se encontraron en la zona. ¿Súben a detallador? Sí, suben a detallador. ¿De las sustancias sujetas a fiscalización? Se encontraron fundas de heroína y fundas de cocaína. ¿Son tres aprendidos? Sí, tres aprendidos, dos de ellos son adolescentes. Cabe indicar que los servidores policiales que nos encontramos inmersos en el procedimiento nunca hicieron uso de su arma otorgada en dotación. De igual forma, ya la DINACER se encuentra realizando las investigaciones para determinar cuáles son las circunstancias del fallecimiento de la persona que se encontró en el lugar. ¡Gracias!